¡Qué bonita es la Navidad! A mí me gusta mucho. Todos los años, mi mami y mi papi arreglan la casa muy bonita. Con adornos y listos de todos colores, montamos el arbolito y mi mami prepara una rica torre de chocolate que me partimos a la rica de la barra en el circuito. Este año me acordé muy bien. Partí de lado con buenas motas y mis papás se sintieron orgullosas de mí. Me regalaron la taza de mi negra al barrio con mi niña. Bueno, Santa, no quiero pedirte muchos regalos porque sé que también debes regalar a otro niño del mundo entero. Todos los niños merecen un regalo en Navidad. Solo te pido, por favor, cito. Una extensión de maquillajes fantásticos de la señorita Bella. Una bicicleta nueva frotada con pedidos. Una mini computadora inteligente para dividir y justificar. Un flotador de los beños, incluso embarcadores. Una mini cumbina que tiene por la fe de chocolate y la montaña rusa mágica de la señorita Bella. Ah, quiero también, por favor, cito, muchos regalos de alegría para mis amiguitos del colegio. Uno más para...